¡Suscríbete al canal! El canal central del castillo O no sé si era donde Bueno, supuestamente vencimos al boss anterior Que me da a mí que sí Tengo esa sensación de que va a ser por ahí Vamos a ver Bueno, acordaros Aquí hay bastantes coronas Habían tres coronas, creo, de estas Que no se pueden coger Porque estaban, bueno, ahí veis Demasiado altas, ¿no? Por ahora no se pueden coger Así que supongo que más adelante, pues Se podrán obtener, ¿vale? Vamos a entrar aquí Al vestíbulo este Vamos a ver ¿Qué va a hacer que no? Salón de baile No, aquí no hay absolutamente nada Salvo gordos y sin corazones Vale, pues os van a dar por saco Vámonos y vamos a A seguir entonces Bueno, por la puerta Donde vencimos al boss Menos mal que está cerca Vale Bueno Muy bien, tenemos nivel 3 de fusión Máximo 3 Perfecto Vale, en cualquier caso Ya sabéis que estas Estatuas tan maravillosas Pues al romperlas Dan puntos de fusión Vale Vale, aquí tenemos otra vez las coronas Que no se puede acoger Bueno Muy bien Nivel 11 Defensa Y PH máximos aumentados Genial Joder, tío Me dio invasión De sin corazón Joder Venga, hombre Dejadme tranquilo Entrar No hay nadie No hay nadie No hay nadie Tiene que rescat Shhh! Keep quiet. It might be them. Oh, they look like nice boys to me. We are nice. We're your friends. Yeah. Belle sent us to find you. Wow. I'm Sora. Donald. Goofy. No, 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 no. Estoy feliz de que estás bien. Es nosotros que estamos en contra de verte. ¿Alguien puso un hermoso en ustedes también? Sí, es cierto, lo escuchaste. Esa fue la Enchantress. Parece que hace mucho tiempo. Fue un cinturón caldo. No, no, no. Una vieja vieja vino al castellón y le pidió un alberto. Pero el maestro de este castellón, eso es, por supuesto, el princesa... ¡Para eso! ¡Me despega este momento! Gracias. Vale, a ver, el amo no le dejó entrar. Le repudió por su ejem, aspecto humilde. ¡Qué malvado! Owie era un príncipe malcriado, tan egoísta y, ¿cómo decirlo? Cruel. ¡Lumier! La anciana le dijo a nuestro amo que no debería dejarse engañar por las apariencias, pero él no le hizo caso. Entonces, la anciana se transformó. En realidad, era una hermosa hechicera. Y luego convirtió al príncipe en una bestia, para que su aspecto fuera tan horrendo como su corazón. Y para que el castigo fuera mayor, los hechizó a todos en el castillo. ¡Vaya! ¡De novia historia! ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Vale, Donald, está claro que actúa por su... por su propia cuenta, como siempre. Ya sabemos lo que hay que hacer, pero tal y como se comporta el amo ahora... Sí, algo raro le pasa, ¿no? Es como si no pudiera confiar en nadie. No creeréis que se ha convertido en un sincorazón, ¿verdad? ¿Un sincorazón? Si ellos están metidos en esto, es preferible que estemos aquí. Encontremos a bestia, muy bien. De acuerdo. Pues venga. Vale, lo que nos faltaba. Seguir a un... ¿Seguir a quién? Seguir a un candelabro, a un... a una taza. Y a un reloj. Joder, tío. Vale, bueno. Pues... A ver, aquí no hay nada más, salvo estos cofres. Muy bien. A ver, muñequitos entrañables. No os perdáis, por favor. Dejad paso a nuestros huéspedes. Vaya. Eso también podría haberlo hecho Sora. Hostia puta. Adelante, por favor. Gracias. Reloj misterioso. Muy bien. Y se mutan. Joder, tío. Vale, esto lleva otra vez al pasillo central, donde hemos estado antes. Ah, no. La siguiente pantalla, creo que es la que lleva al pasillo donde hemos estado antes. A ver, ¿cómo salimos de aquí? Me temo que no será tan fácil, Sora. Verán, la puerta que lleva al otro lado está oculta por un dispositivo. ¿Qué clase de dispositivo? Observen. A ver. Ajá, ya veo. Un candelabro. El farol ha bajado. Así es. Tenemos que encender todos los faroles de este pasaje. Solo así, se abrirá la puerta secreta. Pero, como pueden ver, los faroles ya están iluminados con una llama encantada. Deben apagar la llama encantada para que yo pueda encender las luces como es debido. No basta con echarles un poco de agua. Eso es en el mundo real, Donald. Le temo que no será suficiente, pero quizá con el poder de la luz... Pues sí. Muy bien. Fantástico. Vale. Venga. No me extraña. Con esas pintas que lleváis tan pequeños, hasta una hormiga, joder, os aplastaría. Vale. O sea que no solamente hay que encender los faroles. Hay que ayudar al... Al Tintón este a... A mantenerse. Joder, tío. Eso lleva suplemento. No es por nada. Pero bueno. Vale. A ver, mientras no se caiga. Vale, a ver, vamos a ir rápido porque si no este se va a caer de ahí. Y se va a romper en cuatro partes. Una corona. Bien. Vamos, 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 vamos. Pero que torpe eres, hijo. Vamos, venga. Arriba. Tienes sed. Joder, que pides, tío. Sí que pides. Vamos, venga, agárrate ahí. Muere de la palanca si hace falta. Hombre, para que no te caigas. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Venga. Vale, un farol. Vamos a donde está. Aquí detrás. Muy bien, genial. ¿Y ahora qué? ¿Todos listos? La puerta secreta debería abrirse ahora. Pues yo no veo ninguna puerta secreta. ¿O estoy ciego? ¿O me está estimando, tío? No hay que preocuparse. Solamente empuje ese bloque de ahí. El que sobresale. Vale. Entendido. Ok. ¡Vuala! Bueno, debo de revisar el castillo. Tengo que mi asencia haya sido demasiado larga. Yo también debo irme, queridos. Vale, pero cuidado con los sin corazón. No pidas tú milagros ahora, ni nada, joder. Los aposentos del amo están justo al final del... Al lado este. Iré delante y les esperaré allí. Vale, venga. Muy bien. Pues si te pasa algo... Allá tú con tu conciencia. Vale, segunda corona. Muy bien. Da gusto poder cogerlas. Y no como las otras. Madre mía. Bueno. Vale, como os habéis dicho antes, pues esta era la zona en la que... Bueno, pues... Hay que dar toda la vuelta. Por el pasillo como he estado antes. Joder, qué susto. Puta estatua. Y ya. Chajajajajajajajajajaja. ¡Uh, ah! PIEZA DE CORAZÓN Muy bien PIEZA DE CORAZÓN It's time you dealt with Belle She's scheming to take everything you have This castle, your precious rose And then your life Trust no one, feed your anger Only anger will keep you strong I've had enough of strength There's only one thing I want What? To love and be loved in return Who could ever love a beast? See? She has accomplices Hey, Prince Yeah! Oh dear! Master! ¿Qué le pasa a este tío? Joder! Tan feo soy, hijo Que siempre que me ves me quieres pegar Vale, a ver Pajoludo, muy bien La primera vez que aguantamos tan poco En un combate, vamos a ver Otra vez aquí Vaya a tomar duda de pelos esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora sí Bueno, no era tan difícil Cogsworth, ¿qué sucedió? Bueno, maestro, ah, ¿sí? ¿Cómo se dice? Ah, ¿actualmente? Bueno, tú pusiste todo el mundo en esa canción ¿Pero qué? Ah, ¿y lo hiciste? ¿Quién era el hombre que hablaba? El hombre en negro ¿Qué? ¿Zalden? Oh, ese es su nombre Él vino de la oscuridad Él usó mi miedo para controlarme Él tomó todo mi dolor Mi tristeza, mi dolor Y cambió todo lo que se convirtió No había nada que podía hacer No podía ver la verdad 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 Perfecto A ver Tenemos habilidades nuevas Con Goofy Goofy y, bueno, bestia Evidentemente que es el que ha entrado al grupo Vale Defensor Aumenta la defensa en 3 puntos Al instante Cuanto más activas, mayor efecto Vale, sin duda La ponemos A ver con bestia Ultracura Autolímite Último estertor Defensor Extraobjetos Luna aullante Ráfaga feroz Y grito Furioso Vale Bueno Buen acompañante Muy bien A ver, ahora que lo pienso no se para que demonio nos hemos metido en la fusión Porque ya, bueno, estábamos al final del combate Pero bueno La fusión se quita Ah, vale, se quita y tenemos otra vez los 3 puntos Muy bien Vale Se ha metido el comando grupo Usalo para intercambiar miembros del grupo en las batallas Incluso si no es posible abrir los menús Los límites Vale Los límites es algo que, bueno, es bastante bueno utilizarlos a menudo, vale, porque son bastante útiles Aunque bueno, evidentemente, pues, gastan todo el PM Pero en ocasiones Con jefes difíciles, pues Si la ocasión está disponible, por supuesto que no siempre está, pues Si se utilizan Pueden ser de gran Utilidad Vale, sigamos A ver Tenemos que ir ¿Dónde? Las armaduras del corredor este Deberían dejarles pasar ahora Por favor, vayan a ver a Bella Vale, justamente Bella está donde hemos entrado en el principio En la sala esta En el salón de baile Y ahí es donde tenemos que ir Para ver, bueno, qué... Qué es lo que pasa con Bella ¡Gracias! Para ver, estaba en el espacio ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por favor, en la sala este ¡Suscríbete! Si viene un golpe me matas, tío. Joder. ¡Eres un marvado! ¡Pero cuánta vida me quitas! ¡Dios mío de mi vida! Bueno, por lo menos hacer combate se ve para el segundo nivel. Vale. ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Ah, no! ¡Que te voy a seguir vendiendo guerra! ¡Hostia puta! ¡Venga! 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 Bueno, a ver, cuestiones por esta puerta, chicos, por la que hemos entrado antes, pero vamos a guardar y a visitar al Moguri para darle los objetos que hemos ido cogiendo. A ver si te gusta esto. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Un gordo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con este! ¡Que este, vamos! ¡Se la desgasta! ¡Que lo veas! Vale. ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Tengo otro gordo! ¡Hostia puta, tío! Vale, a ver. ¡Ayuda! Vale, está claro que como veis, con esto de los límites, los comandos de reacción, con los enemigos fuertes, vamos, es que en mano de santo, hostia puta, los mata al instante. Y supuestamente este es el límite más flojo de este personaje, de bestia. Bueno, vale, pues vamos a tocar el punto de guardado, vamos a guardar, vamos a restaurar el PM, ya que estamos, y vamos a hablar con el Moguri. El Moguri de la vida, el sabelotodo. Vamos a ver. Fabricar. ¿Hay algo nuevo? No. Vale, bueno, al menos le hemos entregado todo lo que teníamos. Muy bien. Muy bien. A ver, consola, tenemos estabilidad nueva. Blanco, fijo, mágico. Fija un blanco automáticamente a lanzar piro, hielo, electro o magneto. Vale. Estamos en pociones. Bueno, tenemos aquí ultra pociones, que son mejores. Y con los demás, a ver, vamos a meterle también, sí. Vamos a ver un momento. Pociones, venga, vamos a comprar más pociones. Vamos a ver, cinco más. Venga. Vale, no hay mucho que cambiar. Con el grupo. Perfecto. Venga, ahora sí, vamos a guardar, chicos. Sí, vamos a seguir. Venga, vamos a seguir. Anda, pues tampoco, tampoco es por aquí. Entonces es por el otro corredor. Vale, pues venga. 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 ¡Suscríbete! Vale, hasta luego, lo sabía, joder Vale, ahora sí, vamos, el límite, venga ¡Vamos, bestia! Azono da tu nombre, vamos, vamos, vamos Bien Vale, ahora sí, perfecto Muy bien A ver, Amarito, ¿qué me cuentas? Vamos a ver ¡No! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, ahora sí hay que buscar a Bella Pero ¿dónde está? Vamos a ver si nos dice algo este Buscan a Bella, se fue tras el hombre de negro Me preocupa que el amo vaya solo ¿Podrían ayudarle a encontrar a Bella? Pues A eso venimos, a buscar a Bella, pero ¿dónde coño está? Vamos a ver, ahora sí Ahora sí tiene que estar, sí o sí, en el salón de baile Donde hemos entrado dos veces y no había absolutamente nada ¡Suscríbete al canal! Ok, pues venga, vamos a entrar Vamos a echarle un cable No sin antes guardar Joder con las putas estatuas Bueno, sale un gordo Pues ahí vas a quedar Ahí te quedas Gordinflas ¡Vell! Vale, me gusta un combate contra el jefe Bueno, vamos a ver que tal se nos da Maldita abella Para eso me haces entrar aquí, asquerosa Para ver como huyes Pues venga Lo primero, la fusión Vamos a ver, no, la fusión no, el límite Vamos, aparece Venga A ver Ahora Bien ¿Dónde estás? Vamos, aparece Maldito Vamos Vamos Venga Está muerto ya Vamos, vamos Venga No es un jefe que sea muy difícil Pero Hostias Gracias Donald Tú tan amable como siempre Muy bien A ver Vale, no huyas, no huyas Bien Bien Vale Genial Bueno Esperaba un combate algo más complicado Bueno, ha habido suerte Ante todo Muy bien Anda Anda, espérate que la cosa no acaba aquí Que viene otro Que viene otro Otro jefe Joder Ya me parece a mi muy raro Que este jefe fuera tan fácil Nuestra puta Vale A ver No Matamos a este A este ser Pues con el límite Vamos Bestia A up ahí Vamos Venga Dos barras de vida tienes Bueno A ver No que dura Venga Por él Que putada ¡Anda! ¡El rey Mickey! Pues venga, un chingable ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, ahora no, el siguiente episodio evidentemente porque esto ya va a acabar Nos toca avanzar al siguiente mapa, al siguiente mundo que va a ser la Tierra de Dragones Porque no hay otra, además ¿Verdad? Ah, sí, vale, ha aparecido otra ruta Bueno, que es el Coliseo del Olimpo, me parece Vale, no se puede ver Bueno, antes hay que romper, por así decirlo Esta ruta Gumi, pero Sí, yo creo que en el siguiente capítulo vamos a hacer esta Esta ruta, chicos, el castillo de El castillo, no, que diga La tierra de dragones Vale, vamos a A romper este Ay, que no me sale Esta ruta Y entraremos en tierra de dragones, vale Así que vamos a guardar Y nada, como siempre, gracias A los que me seguís, chicos, espero que este capítulo Pues, como siempre, os haya gustado Y nada más, un saludo para todos, gracias A los que me seguís y hasta la próxima